La feria agroindustrial de Nurabá, sobre todo aquí en Chigorodó, siempre se había categorizado por ser una feria netamente muy para la zona ganadera. Siempre había tenido un festival equino que fue muy bien recibido por los caballistas de la zona, pero era algo muy local, muy de aquí de la zona, la gente de Apartadó, Chigorodó y Carepa. A Socava desde el año pasado venía con la inquietud de bregar a intentar abrir más los horizontes antioqueños, de poder llevar el caballo criollo a otras zonas del país. Entonces empezamos desde hace un año con la idea de hacer una exposición pero grado B. ¿Qué es una exposición grado B? Es una exposición que cumple con todos los requerimientos exigidos por Fedequinas, que es la entidad que nos regula todas las asociaciones y son ferias que traen puntaje durante los caballos de todo el país, van acumulando ciertos puntajes y compiten por un punto muy anhelado que se llama el ejemplar del año. Entonces lo logramos hacer. Tenemos nuestra feria grado B, tenemos la presencia ya hoy de cerca de 14 criaderos de toda Antioquia. Nos van a visitar de Córdoba, de Sucre, del departamento de Caldas y estamos esperando cerca de unos 250 ejemplares más o menos que estén aquí el viernes. ¿Qué se va a presentar aquí en esta feria? Bueno, entonces aparte de la exposición grado B vamos a tener muestra agroindustrial, vamos a tener parte de maquinaria agrícola, vamos a tener los concesionarios de vehículos de la zona, de motocicletas, vamos a tener una zona gastronómica muy amplia para todos los gustos, vamos a tener una zona artesanal, vamos a tener un pabellón de ganadería donde diferentes ganaderos de la zona de Urabá nos van a estar exponiendo lo mejor de cada una de sus razas con exhibición. Esa exhibición se va a hacer en la pista, vamos a tener un evento alterno el sábado en la mañana que va a ser una válida de chalanería para los niños de la zona. ¿Cómo la vamos a hacer? El viernes vamos a invitar, estamos invitando ya desde hace días a los colegios de Carepa, Chiguro y Apartado y de Turbo, donde quieran, que quieran conocerlo y que quieran venir con nosotros y se inscriban, el que quiera. Vamos a prestarle los caballos, los vamos a capacitar y de acuerdo a una selección que vamos a hacer, de acuerdo al número de caballos que tengamos disponibles, van a competir, entonces van a demostrar sus habilidades ante el juez. ¿Sabemos que es tradicional esta feria, la llegada de artistas? ¿Cómo pasa? Bueno, tenemos como es ambiente ya diciembre, es la entrada de diciembre, ya estamos esperando ya las fiestas de diciembre, viene Horacio Grisales que es el famoso boquiabierto, que nos va a traer pues todo lo mejor de la música parrandera de diciembre, el viernes. Y el sábado vamos a tener la orquesta Aracabona, que es una orquesta totalmente crossover, que es una orquesta que canta lo que el público le pida, entonces vamos a encontrar todo tipo de público y ojalá podamos complacer a todos. Y el jueves que es la cabalgata y el domingo que es el festival de baquería, vamos a estar acompañados por el conjunto vallenato del Ejército Nacional. Bueno, y para finalizar, ¿cómo va a ser la entrada esta vez? ¿Quién va a poder ingresar? ¿A qué personal se intermitirá en el ingreso? Muy buena la pregunta, porque ese fue un compromiso directamente con la alcaldía de Chigorodó, donde nos comprometimos a poner una boleta muy barata, para que todo el público pueda asistir, el precio quedó de 5 mil pesos, que es muy barata, y los niños menores de 10 años en compañía con un adulto responsable, pues entran gratis. Entonces yo creo que por ese lado está muy económico, todavía tenemos estanes comerciales, tenemos cerca de unas 6 aulas todavía disponibles para alguna empresa que nos esté viendo en este momento y quiera patrocinar el evento. Y tenemos también una zona VIP para la zona de la exposición, que son los palcos, y también estamos llegando ya casi al final, pero todavía tenemos unos 4 o 5 palcos disponibles. Bueno, está muy bien distribuido, allá en el fondo donde está la maquinaria trabajando, vamos a tener todo lo que es el área comercial, todo el pabellón de las empresas patrocinadoras, tenemos bancos, empresas de muebles, de todo. Viene donde vemos las tribunas, sería toda el área de juzgamiento, ahí vamos a tener la pista de resonancia y donde va a estar ubicado el show central, que son los caballos. Toda esta zona es la zona de alojamientos de los caballos, donde estamos aquí en este momento va a ser la tarima musical, aquí va a estar ubicada la tarima musical. Y aquí al fondo donde se ven las carpas de publicidad va a ser toda el área de comidas, toda el área gastronómica, con diferentes alimentos. Vamos a tener el restaurante Tilapias, que es un restaurante muy de la zona de acá, con una comida exquisita. Vamos a tener carne de la llanera, vamos a tener comidas rápidas, vamos a tener las empresas de pollo. Ahí viene una persona aquí de la zona con hamburguesas de carne de cordero, como que son supremamente buenas. Vamos a ver qué tal, puede hacer que tenga muy buena colegida. Creo que los expositores de Antioquia hicieron un esfuerzo muy grande. Tenemos la presencia de los mejores exponentes de cada paso, no se pueden perder lo más selecto de nuestro caballo de paso. Tenemos los mejores exponentes de cada paso, entre ellos tenemos a un ejemplar muy importante, que va a competir el viernes, que se llama Favorito de Palo Santo, que puede ser sin ninguna duda el caballo más importante del trote y galope de los últimos 10 años de la historia de Colombia. No me queda más sino invitarlos, el evento va a estar controlado por la parte del Ejército y la Policía Nacional, aparte de una empresa de logística muy grande que va a estar acompañándose en todo el recorrido. No tengan temor de que el evento, porque no sé, de caballo no lo va a disfrutar, no, créanme, que el evento es para todo tipo de personas, para la familia, los precios van a estar controlados, aparte de no solamente el precio de la entrada, sino todos los precios de bebidas, de las comidas, todas las comidas, todo lo vamos a controlar para que cualquier persona pueda venir.